Buenos días, ¿cómo están? Los ourensanos son los que menos se conectan a internet de Galicia. La provincia está a la zaga en la conexión a la red, según los últimos datos disponibles, ya que uno de cada cuatro residentes apenas o nunca usa internet. En el sur de ourense, la proporción de habitantes desconectados supera el 35%. De hecho, es el área geográfica de Galicia menos digitalizada, en este sentido. La causa está en el envejecimiento de la población. A nivel autonómico, solo el 39% de los gallegos mayores de 65 años se conectan a internet. Y en ourense, solo utilizan el ordenador menos del 17% de los habitantes en esta misma franja de edad. Seguimos hablando de otros temas, nos vamos a política municipal, ya que el interventor del Conselho de ourense acusa al alcalde de acoso laboral, de ilegalidades en la modificación del proyecto de la plaza de abastos y de incompetencia por tener ocho concesiones caducadas. Nos lo cuenta Brice Iglesias. El año 2024 comienza con turbulencias en el seno del Conselho de ourense. Por una parte, tal y como desvelamos en el periódico de hoy, las alegaciones del interventor critican duramente la gestión de Gonzalo Pérez Jacome. No solo cuestionan estas alegaciones su controvertida gestión económica, sino que advierte, entre otras cosas, de sobrecostes en los precios de una de las últimas obras realizadas por la Administración local. Todos los detalles en el periódico de hoy. Más asuntos. Entrevistamos al neumólogo del CHUO, Hugo Gómez, que afirma esperar que esta sea la semana en la que se estabilicen los contagios de gripe y que a partir de la semana que viene comiencen a reducirse los ingresos. Con él hablo Xiana Fid. Así es. Hablamos con el neumólogo Hugo Gómez, que nos cuenta cómo están siendo estas semanas en el servicio de neumología del CHUO. Estos días la unidad atiende a 80 pacientes, casi el triple de su ocupación habitual. Entre ellos hay pacientes con patologías crónicas como EPOC o insuficiencia respiratoria. Y el neumólogo alerta que no solo son pacientes de edad avanzada, sino que también hay hospitalizados menores de 40 años. En provincia, Manzaneda amplía 15 las pistas abiertas para practicar el esquí. La estación de montaña inició la semana con más de 12 kilómetros esquiables y todavía espera la llegada de más nieve. Por último, cerramos con deportes. Analizamos la actualidad del club ourense baloncesto y del ar entero. Ambos conjuntos atraviesan un mal momento deportivamente. Nosotros repasamos qué sucede. Como siempre, pueden profundizar en estos temas que les acabamos de avanzar en la edición en papel de la región y nuestra edición digital, laregion.es. Gracias, como todos los días, por darnos su tiempo. Disfruten del café y tengan un feliz martes.